Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 19 del podcast Pensar la Imagen. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, por compartir sus ideas acá bajito en los comentarios. Los invito de verdad a que se puedan suscribir al canal para seguir alimentando todo esto de contenido. Y por supuesto en las redes sociales. Estoy en Instagram como Pensar la Imagen, Podcast Pensar la Imagen, y como Marcel del Castillo, y en TikTok como Marcel del Castillo. También en Twitter, por allá andamos. Esta vez tenemos un capítulo bien interesante, digamos, con un sentido bastante pedagógico, aunque todos los capítulos tienen un sentido pedagógico, pero este para mí es bien interesante. Se conecta un poco con los primeros capítulos de este podcast que tenían que ver con el pensamiento artístico, que tenían que ver con la creación artística. Hoy quiero poner atención sobre la idea del proyecto artístico. ¿Qué es un proyecto artístico? O ¿cómo comienza y cómo se estructura un proyecto artístico en la actualidad? O con intenciones de ser un proyecto artístico contemporáneo. Los invito a seguirme en este capítulo, donde vamos un poco a tocar como los puntos claves para la realización de un proyecto artístico contemporáneo. La primera pregunta que me hacen mis alumnos o las personas que participan en mis talleres o seminarios es, Marcel, ¿cómo se detona un proyecto artístico? ¿Cómo comienzo yo un proyecto artístico? ¿Un proyecto artístico es sentarme a pintar, sentarme a grabar, salir a tomar fotos? ¿Cómo se detona un proyecto artístico? Bien, siempre digo que el proyecto artístico tiene que ver con algo que está muy dentro de nosotros, con alguna fractura, grieta, raíz, curiosidad que está dentro de nosotros, que nosotros queremos contar, que nosotros queremos decir. Es decir, que un proyecto artístico no es, quiero hacer fotos o quiero pintar. Un proyecto artístico es, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero comentar? ¿Qué conocimiento quiero saber, ampliar, expandir y además compartirlo? Eso es un proyecto artístico. Ahí nace, digamos, es la semilla de un proyecto artístico. Y, seguido a eso, tiene que ver con la atención que le prestemos a esa idea, a esa curiosidad. Es decir, que un proyecto artístico no es otra cosa que la atención, el foco que nosotros le estamos dando a una curiosidad en particular. Y una curiosidad que puede ser sensorial, intelectual, emocional, política, económica, cultural, social, etc. Es decir, son preguntas. ¿Qué es una curiosidad? Sino una pregunta que nos hacemos sobre algo. Entonces, eso es lo que detona un proyecto. Insisto, insisto, los proyectos no se detonan pensando en el medio que se va a utilizar. Si es foto, pintura, video, etc. O una roca. Sino es, ¿qué curiosidad sobre algo yo quiero hablar? ¿De qué curiosidad yo quiero hablar? Y, específicamente, la atención que le pongamos a esa curiosidad. Esto es fundamental. La curiosidad sin atención no deja de ser un airecito, una brisa que nos pasó en algún momento en particular. La curiosidad es esa brisa, pero la atención es cómo yo retengo esa brisa y cómo yo trato de acercarme a esa brisa para tratar de entenderla, para comprenderla, para sentirla mejor o para investigar mejor sobre eso. Entonces, digamos que el elemento o la herramienta fundamental para iniciar el proyecto artístico tiene que ver con la atención. La atención que le tenemos a algo. Y esa atención es la que detona todos los componentes de un proyecto artístico. Y en modo bidireccional. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cada pregunta o cada lugar o cada conocimiento al que nosotros o cada experiencia a la que nosotros nos acercamos, mientras le prestamos atención a esa curiosidad, nos va a ir aportando y va a ir creciendo y amplificando esa curiosidad que tenemos sobre algo. Por lo tanto, esa idea de bidireccionalidad es bien importante. Es decir, no es solamente prestarle atención a algo, sino que eso que va aconteciendo en ese algo, esas puertas que se van abriendo de conocimiento, también nos van a ir aportando a nuestro proyecto artístico y lo van a ir afectando y lo van a ir conociendo. Ahora, después de esta afectación, digamos, de esta atención hacia una curiosidad intelectual o sensible, etc., ¿cuáles son los elementos, digamos, las rutas por donde yo tengo que dirigir mi proyecto en la actualidad para producir, digamos, justamente obra, producir un proyecto, una exposición o algo? Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros decidimos arrancar o ya tenemos nuestro tema, nuestra idea, porque le hemos prestado atención a una curiosidad, etc. Nosotros, nuestro fin, nuestro objetivo no es producir una obra. Eso es una herramienta. Es decir, pensar que las obras que producimos, fotografía, pinturas, videos, instalaciones, textos, son herramientas, no son el fin, son el medio para lograr algo. Las obras no son un fin, son un medio. Entonces, ¿ese medio para qué existe? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese medio? Sino es generar conocimiento y transmitir un conocimiento de distintos niveles y un conocimiento que se va a dialogar, conversar con un espectador y que ese espectador también va a potenciar ese conocimiento. Entonces, ¿a dónde nos lleva la atención a una curiosidad? A un conocimiento. Así de claro. Por lo tanto, el proyecto artístico no es otra cosa que acercarnos a un conocimiento, profundizar en él, hacerle preguntas para después conversarlo con los espectadores, con todos aquellos espectadores que van a tener contacto con mi trabajo, con mi obra, sea de manera digital, física, virtual, etc. Entonces, ¿qué existe entre esa conversación o entre ese conocimiento que yo voy a generar al hacerle preguntas y profundizar en mi curiosidad? ¿Qué hay en el medio? Entonces, ¿cuáles son las rutas para desarrollar mi proyecto? Y para mí las tres rutas que nosotros debemos tener claras a la hora de desarrollar un proyecto artístico son tres, una, comunicación, dos, pedagogía y tres, narrativa. Es decir, que el proyecto artístico pasa por comunicar, por ser pedagógico y por construir una narrativa. Es en esos lugares donde nosotros tenemos que, o mejor dicho, es en esos tres pilares donde nosotros vamos a construir nuestro proyecto. Bien, voy uno por uno. ¿Qué significa la comunicación en mi proyecto artístico? La comunicación en el proyecto artístico significa ¿qué digo? ¿qué expreso? ¿en qué contexto determinado? ¿eso que quiero decir interesa? ¿eso que quiero decir emerge en este tiempo determinado? ¿eso que quiero decir urge? Por lo tanto, la comunicación es pensar exactamente qué es lo que nosotros queremos transmitir al otro, qué es lo que nosotros queremos comunicarle del tema o la idea que hemos escogido. Pero, además de ese qué, también es preguntarnos nosotros de manera crítica si eso que nosotros queremos comunicar es interesante. ¿Y cómo sabemos si es algo interesante? Pues también preguntándonos si eso es algo que está emergiendo en este tiempo y en este contexto determinado o si es algo que urge hablar de eso. o si por el contrario tiene algo que ver conmigo, surge de una curiosidad muy íntima, muy personal, bueno, ¿cómo eso puede sociabilizar con el otro? ¿cómo puedo ubicar eso en un contexto determinado para que le pueda interesar al otro? Por lo tanto, siempre digo esto porque muchas veces o partimos siempre de la idea de que esa producción artística que nace desde muy adentro de nosotros, que sí, se quede ahí. Es como mostrarle al mundo eso que nosotros sentimos, eso que nosotros pensamos en nuestra intimidad, en nuestras emociones, etc. Si y no, ¿qué quiero decir? Que eso es lo que lo detona, que esa pulsión es la que origina que uno quiera hacer un proyecto artístico y esa pulsión es la que origina que uno quiera hablar y decir algo con nuestra producción artística. El punto es que no es el fin de nuestra producción artística. El fin de nuestra producción artística es compartir un conocimiento y para que ese conocimiento interese pueda sociabilizar en el otro, nosotros eso interno, esa pulsión interna, tenemos que contextualizarla. Tenemos que ubicarla en un contexto para que ese otro espectador pueda sentirse identificado. Porque si no, lo que vamos a hacer es un montón de proyectos donde la gente se va a acercar y va a decir, ah, sí, fulanito piensa de tal manera, oh, pobrecito fulanito que está sufriendo o piensa que el mundo es de tal manera, ¿no? No, la idea es invitar al espectador a integrarse a la obra en su lectura, en su reflexión, en su interpretación. Y esa invitación solamente puede acontecer si nuestro proyecto, esa pulsión interna la logramos contextualizar. El segundo pilar es la pedagogía. Y mira, y aquí vamos a entrar en un problema porque vamos a entrar en todos esos análisis de que el arte no está para enseñarle a nadie, de que el arte no es educación, de que el arte no puede ser pedagógico, no necesariamente tiene que ser pedagógico porque si no estaría imponiendo un sistema o una opinión, una ideología, un tercero, etc. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de pedagogía tenemos que ser muy cuidadosos. Porque la pedagogía tal como la entendemos en la escuela, en la secundaria, en la propia universidad, lo entendemos como un sistema de conocimiento estructurado que se impone a otro. Y por eso tenemos que tener cuidado con el sentido de pedagogía. Pero cuando yo me refiero acá a la pedagogía en nuestro proyecto artístico, me refiero a qué de esa atención, de esa contextualización de nuestra idea, de nuestro proyecto, de nuestra pulsión, qué de eso nosotros podemos aprender. ¿Qué vamos a aprender de ahí? Es decir, realizar un proyecto artístico significa aprender muchas cosas que surgen de la investigación y del desarrollo. Aprender conocimiento establecido, pero también aprender otros tipos de conocimiento. También el conocimiento emocional. Es decir, que nuestro proyecto parte por entender que nos vamos a acercar a lugares que desconocemos, de los cuales somos ignorantes, y que esa ignorancia justamente es la que nos va a permitir acercarnos a otros modos de ver, a otros modos de sentir y a intentar transmitir esos nuevos conocimientos. Es decir, que cuando intentemos transmitir esos conocimientos, también vamos a tener una función pedagógica. Pero no una pedagogía, insisto, como la que conocemos actualmente, esa pedagogía hegemónica, impositiva. No, sino una pedagogía más horizontal de intercambio de conocimiento con el espectador. Entonces, esa idea de pedagogía es bien interesante, que entendamos que básicamente el proyecto está para que nosotros aprendamos, nos acerquemos a otros conocimientos, y que intentemos conectarlos con los nuestros para luego transmitirlo. Y luego, el tercer pilar es la construcción narrativa. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a contar este cuento? ¿Cómo nosotros vamos a hablar y cómo nos vamos a expresar? ¿A través de qué medios nos vamos a expresar? Entonces, el tercer pilar está compuesto por medio, estética y lo que yo le llamo anclajes. Es decir, esto que yo estoy contando, ¿con qué está conectado? Social, político, cultural, estético, etc. Es decir, generar conexiones formales, materiales o simbólicas de contenido de mi proyecto con otros elementos de nuestro contexto determinado. Por lo tanto, fíjense bien cómo, si lo que yo quiero hacer es fotografía, o lo que yo quiero hacer es pintura, no es el centro de mi proyecto artístico, sino es un elemento de la construcción narrativa de mi proyecto artístico. Es decir, que las disciplinas artísticas no son un fin en sí mismo, sino son una pequeña herramienta para yo trabajar mi proyecto artístico. Es decir, y que funciona para construir la narrativa de mi proyecto artístico. Es decir, por ejemplo, si yo decido trabajar con fotografía, es que yo he decidido que por los valores mediales de la fotografía es la mejor ruta o el mejor camino para acercar a un espectador al conocimiento o a la idea que yo estoy trabajando o que yo estoy tratando o que yo quiero compartir. Es decir, al fin de cuentas, los medios, sea cual sea este, los medios artísticos, sean cuales sean, son sólo una herramienta narrativa para contar o transmitir un conocimiento o una idea. No son el fin de nuestro proyecto artístico. Lo mismo sucede con la estética. ¿Qué estética vamos a utilizar? La vamos a utilizar también como un medio de acercamiento. La estética la vamos a utilizar para sensibilizar esta idea de la que estamos presentando nuestro proyecto artístico. Entonces, la estética surge como una estrategia, como una estrategia sensible para acercar a un otro, para acercar al espectador a mis proyectos. Entonces, tengo que tomar decisiones estéticas, tengo que tener un conocimiento estético, medial, de las disciplinas, etcétera, para saber cuál utilizar, cómo utilizar en mi proceso de comunicación y en mi proceso pedagógico de producción artística. ¿Para al final qué? Producir conocimiento. Es decir, ¿qué es un proyecto artístico sino una producción de conocimiento? Pero un conocimiento que va a ser compartido, que va a ser intercambiado y que se va a retroalimentar con la experiencia del espectador, con la experiencia del otro. Entonces, un poco para recapitular y dejarlo todo de manera muy clara y esquematizada, un proyecto artístico se compone o se construye a partir de prestarle atención a una curiosidad intelectual o sensible, social, política, etcétera. Luego, entender esto, contextualizarlo y convertirlo en un acto comunicativo en el cual nosotros tenemos que tener claramente definidos qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, por qué y para qué lo queremos decir. Luego, entra el componente pedagógico, es decir, que se convierte el proyecto artístico en un proceso de aprendizaje del propio artista, donde la ignorancia se convierte en un instrumento que va a potenciar mi proyecto artístico y el que va también a conectarse con el conocimiento del espectador. Y, por último, la construcción narrativa, es decir, qué medio voy a utilizar, qué estética voy a utilizar para que toda esta pedagogía, esta comunicación, este tema, este conocimiento pueda ser transmitido de manera sensible a un espectador, a otro. Digamos que para mí, en la actualidad, esos son los componentes. Cuando veo un proyecto, cuando analizo un proyecto artístico mío o de otro, reviso portafolios, etcétera, esta es la estructura, de alguna manera, que yo trato de desentrañar de los proyectos, y que terminan siendo, en definitiva, un trabajo profundo. Esta ruta, lo único que nos muestra es que un proyecto artístico es un trabajo de profundidad, de reflexión, de acercamientos, de reconocimiento de lo que no sabemos y del descubrimiento de nuevos conocimientos. Algo importante aclarar acá también es que estas rutas o que estos pilares que estoy demarcando no tienen un orden específico. De hecho, no tienen que estar presentes todos, ¿ok? Pero sí son como un campo bastante abierto donde nosotros podemos meternos, donde podemos sumergirnos, donde podemos recorrer un montón de elementos que son súper interesantes, que para mí solamente se acercan a la idea de aventura, a la idea de descubrimiento, que cuando nos planteamos un proyecto artístico es, en realidad, un proceso muy, muy, muy de aventura hacia un conocimiento que no tenemos y que estamos en la búsqueda de él o de hacerle preguntas a un conocimiento. Bien, así terminamos el capítulo 19 del podcast Pensar la Imagen. Recuérdense suscribirse al canal si les interesa o les ha parecido interesante esto que platicamos acá. A veces conversamos críticamente, otras veces aportamos, en términos didácticos y pedagógicos sobre la realización de proyectos artísticos en la actualidad. Los invito a seguirme por las redes. En Instagram estoy como Marcel del Castillo y podcast Pensar la Imagen. En TikTok como Marcel del Castillo. En Twitter también con Mar del Castillo y Pensar la Imagen. Y, por supuesto, si se pueden suscribir al canal, estaría genial para que podamos ahí compartir comentarios y compartir impresiones como esto. ¿Cómo construyes tú tu proyecto artístico? ¿Cuáles son las bases de tu proyecto artístico? Nos vemos en el próximo video.